Por esa calle vive, anda bien dolido, mi compa Marcelino ¿Lo dejaron o qué? Oh, fagallo La florita del alma, allá para la gente que nos está solicitando los temas Allá para la gente de los Amigos Unidos A todo el comité Ahí le mandamos la florita, mi compa Gracias, gracias por la invitación, ¡ah, vamos! Eres flor que al correr de los años, no has perdido jamás de masura Yo no he visto mirar las estrellas, me persigue una perra amargura Esos labios que un día me dijeron, tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos labios que un día me miraron, hoy tan solo no me brindan desprecio Esos lindos ojitos azules, no quiero dar una canción de tu frente No creí que con una mirada sentenciarás mi pena de muerte Y que se escuche hasta San Toto Paisano ¡Vaya, vay! No he podido heredar tu cariño No me culpes, te sigo queriendo Tú te encuentras tan lejos de mí Yo me encuentro con sentias sufriendo Me despido, florita del alma Me despido llorando y cantando Aunque tú no me quieras mirar No me importa, yo te sigo amando Esos lindos ojitos azules Los que adornan gracias a tu frente No creí que con una mirada sentenciarás mi pena de muerte Y por esa calle vive aquella ingrata Que me abandonó mamacita ¡Ya sí! ¡Ele poco Marcelino! ¡Ya estás perdido, que ando ya! ¡Uy! ¡Ese es San Luis, la concedora! ¡Ah, señor! ¡Ah, señor! ¡Ah, señor! Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tomó la culpa Pues ella la desanimó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Mi suegra tomó la culpa Pues ella la desanimó ¡Oy, sí! Ella lloraba Otro día por la mañana Del sentimiento Ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentiras yo no le ruego Este tiempo ya se acabó ¡Y aviéntese un pinche grito borracho! ¡La lucita pared de árbol! ¡Eso, eso! ¡Qué chulada! ¡La raza pisteador! ¡Uh! Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Esperanzas que rueguen Ese tiempo ya se acabó ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Y ahora vamos, compadre! ¡Un carodazo! ¡A la salida de Rui! ¡Se está cumpliendo años! ¡De parte de su esposa! ¡Que nos vino a festejar con la supremona El tiburón, viejo! ¡Y yo pensé! Pensé que por esa calle vivía Pero el último ¡Acompares! Terminamos norteado, mi compa ¡Ajai! No es que quieras volverte a mirar Ni te creas que te ando buscando Que yo no conozco la ciudad Y me pierdo fácil en los barrios La colonia donde vives ¡Oh, oh, oh, oh! Se parece donde yo la vivo Es por eso que en tu casa estoy Pensarás que griste por tu amor Pero fue porque ando confundido ¡Se las da! ¡Se las da! ¡Se los diez! Y de noche me sentí perdido Yo creí que andaba donde vivo Y por eso vine a dar aquí Me solté Pero ahorita sigo mi camino Si juré no volver yo contigo Yo no sé qué me trajo hasta aquí La suprema del tiempo La verdad no sé No sé qué estoy haciendo aquí Comparito Ya póngales algo que no funcione El GPS y el Juan ha perdido ¡Uy! Soy un mejor compadre No tengo señal ¡Uy! 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 Y ahora van a estar acá Ya están en los vecinos ¡Uy! ¡Uy! Saludita, saludita, Saludita Me norteé Pero ahorita sigo mi camino Si juré no volver yo contigo No sé qué me trajo hasta aquí Y solamente me conformaría con verlo una vez más Con solo verte una vez más Me conformaría Con solo verte una vez más Yo te daría mi vida Es tanto el tiempo que viví sin ti Que ya no puedo ver más Yo sé que tienes todas las razones Y que la culpa es mía Pero aunque no quieras tú Mis besos llevarás En ti y en muchas cosas más En mí tan solo queda la ilusión De volverte a mirar Amor tan solo una vez más Yo no he podido olvidar tus besos Tu linda cara y tus caricias Y ahora me conformo Con volverte a ver Yo no he podido olvidar tus besos Y tu linda cara y tus caricias Y ahora me conformo Con volverte a ver Con solo verte una vez más Yo te daría mi vida Y esto